Estamos de vuelta con las informaciones para dar continuidad a las noticias. Dentro de esas informaciones lamentables durante el día de hoy, una mujer primera teniente del Ejército de República Dominicana le provocó la muerte a su hija menor de edad, supuestamente al cortarle el cuello y propinarle varias estocadas con un cuchillo en el sector Los Trinitarios en Santo Domingo Este. La madre de la menor fue identificada como Ana Josefa García Cuello, de 44 años de edad, quien se desempeñaba como médico. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que lamenta la muerte de la niña a manos de su madre y que el arma homicida se recuperaría, la cual fue lanzada a un terreno conjunto. Pasamos a otro tema y es que falleció este jueves una de las dos personas que resultaron afectadas el pasado martes con quemaduras por el incendio de un camión tanquero en la autopista Duarte, tramo El Llano de la provincia de La Vega. El deceso de Carlos Batista se produjo hoy a las 6 de la mañana en un centro de salud privado de Santiago, donde recibía asistencias médicas desde que ocurrió el evento. La víctima mortal era conductor de vehículo pesado afectado. El fuego que comenzó con una explosión en el tanquero de combustibles, luego de que el cabezote que le remolcaba impactó con un poste de tendido eléctrico, se extendió a otros tres vehículos del referido vial. Pasamos a otro tema y es que el período de cuatro años de Miriam Germán Brito, como cabeza del Ministerio Público, concluye este 16 de agosto con más de 20 condenados de corrupción en los denominados procedimientos penales, abreviados y a la recuperación de cientos de millones de pesos de erario, mientras avanzaban lamentablemente los procesos contra principales encartados de sustraer más de 50 mil millones de pesos. Las negociaciones con decenas de imputados que incluyen criterio de oportunidad en los que se desiste la acción penal, partiendo de la mínima participación de estos, o para que cooperen delatando a los demás que encabezaron los expedientes, se realizan mientras los cuatro gruesos casos por dolo de los recursos de las contribuyentes avanzan cuantigosamente en los tribunales. Pasamos a las económicas y es que el Fideicomiso de Movilidad y Transporte, en colaboración con la empresa Portal, ha habilitado oficialmente la opción de pagos de billeteras electrónicas en el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo y Santiago. Desde ya, los usuarios pueden utilizar sus billeteras de Apple Pay y Google Pay, habilitadas en el país por las entidades financieras de forma directa en el Teleférico de Santiago, el Teleférico de los Alcarrizos y en los corredores de autobuses de las avenidas Winston Churchill, Núñez de Cáceres y Charles de Gol, así como en las rutas de la ONSA que cuenta con el servicio de pago electrónico. Pasamos a otro tema y es que el consumo del agua y el danzar de los árboles se convierten en la perfecta sintonía que acompañan una mágica inmersión en un rincón de ensueño en Cabrera. El saltadero, un monumento natural que guarda en su seno una cascada que desde las alturas se desploma en una piscina natural rodeada de una exuberante arbolera tropical, todo esto justo en el corazón del casco urbano de Cabrera. Es un refugio ideal para escapar del calor, una maravilla de la naturaleza. Allí el aire se siente distinto, como si en sus pliegues escondiera un frescor ancestral. Ahora pasamos con las internacionales y es que el grupo chil-libanés Hizbullah anunció este jueves el lanzamiento de ráfagas de cohetes contra el asesinatamiento de Shamir en el norte de Israel y hasta ahora fuerza de la lista de objetivos de la formación armada en respuesta a un bombardeo israelí el miércoles contra una localidad en el sur del Líbano. Hizbullah agrega este jueves a su lista de objetivos la nueva colonia de Shamir y la bombardeó por primera vez con ráfagas de cohetes, de acuerdo con un comunicado difundido por el grupo aliado de Irán. Según la nota de prensa, esta acción se realiza en respuesta a los ataques del enemigo israelí contra los pueblos y las casas aseguradas en el sur del Líbano, especialmente en Mayohuar, donde varios civiles resultaron heridos. Pasamos a otro tema en ese mismo contexto y es que el ejército israelí aseguró este jueves haber destruido en las últimas semanas unos 50 túneles subterráneos en el corredor de Filadelfia al frontera entre la franja de Gaza y Egipto, una linde de estrategia que Israel controla desde finales de mayo. El corredor Filadelfia en uno de los puntos más estratégicos para Israel, ya que aseguran que han sido en los últimos años la principal puerta de entrada para el contrabando de armas y su control. Tras la guerra, en uno de los aspectos más polémicos, ves las negociaciones para un alto al fuego. Vamos a la siguiente pausa, regreso, continuamos con los deportes y espectáculos. Towns quiere estar con República Dominicana en los Juegos Olímpicos del 2028. Sofía Vergara recuerda el duro viaje emocional que vivió interpretando a Griselda Blanco.